Mi nombre es que, por ejemplo, tengo un instituto, por ejemplo, ha sido porque a veces, de que me vayan a llevar o que me vayan a llevar a algo, y que, por ejemplo, no sé si el estudio de los municipios de la Nación, ha pasado en tres, con los municipios de la Nación, ha pasado en tres meses, y es que es una situación sobre la que me gustó en los que llevarse a un punto tan grande, sin embargo que, a ver, yo llegué a la duda de que no puedo pasar, y yo le dije pero me enojó no que tú te acuerdas que no, porque si he visto que las personas también tienen bueno Maxi, me estás platicando una historia de terror y me estás haciendo no, si se ve ok, a ver ya te me acuerdo a ver mi verdad voy a algún protección lo traes ahorita y te sientes protegido ahorita en esta plática en este segundo ¿por qué? muy bien porque con estos huellas no se pueden acercar a ninguno de estos quiere decir que cuando llegues a tu casa ¿cuál es lo que más te gustó con estas letras? ¿por qué? no, dije una luz lo más bonito lo más bonito ¿qué es lo que más te gustó? pues que yo creo que es blanca pero es como que en el centro todas son blancas ahora acláralo de todo en el centro dorado y ese dorado es un poco más clarito en el centro o es todo dorado todo dorado muy bien no puedes evitar llorar muy bien doradito ven para acá que siente tu cuerpo que te esté presentando una luz dorada como dorado ah, sí no te va a quedar ninguna duda este arcángel desde donde tú te desprendiste y te presento el arcángel Samuel tú tienes el contacto directo con él quiere decir que a partir de ahorita queda prohibido que en tu casa haya cualquier ser oscuro y dile a él que los saque todos que te cierre todos los portales negativos de tu casa mira que está haciendo ¿verdad? si te tomaron alguna muestra estos seres tampoco tenían tu permiso en este momento te lo que quedan transmutados ¿sabes lo que estás transmutado? desecho ¿qué estás haciendo? el marciánico ese que te estaba tocando y aquel galán yo no entendía que eso estaba pasando y le ese me estaba tocando no tiene permiso ni de tocarme ni de verme acusados a todos ¿me has sentido seguro? esto nunca se ve de tu lado porque tú eres esto esa luz dorada la tienes en tu ahora pero no lo sabes y necesito que lo entiendas porque si no entiendes esto tú sí corres riesgo y la verdad no es tu sí siempre las requieren es a las mujeres de platicar cada vez ya lo entendiste ¿verdad? pero con esto no te puedes armar ya regresó tu paz mi cielo porque no es la energía de él ahorita voy a hablar primero es la de esto porque hasta que este no entienda lo que es y reconquiste su energía masculina tú te vas a agarrar de esto todo el tiempo ¿estamos? mi cielo porque no es bonito lo que viviste y si de por sí la vida una vez es más sencilla no necesitas interferencias en tu vida y si fuera tan poderoso yo no estaría hablando contigo fíjate cómo estoy durmiendo con ellos y más lejos corra pero el que te tocó ya quedó deshecho ¿alguno otro te ha molestado? no, no y más durmiendo con este mes en este momento todas las pesadillas desde chiquita desde que naciste en este planeta los vas a acusar con él esos todos esos te molestaron eres una niña consentida en este planeta reclama tu lugar y acusa de todos los seres que te molestaron con él y mira qué le está pasando esto es recubrar tu paz nadie tiene el derecho a molestarte se los decimos a los jóvenes en abusos sexuales y todo eternamente se siente igual es lo que hablar igual la gente que no entiende esto veo en mis videos y estoy bien loco sí estoy bien loco por andar hablando de esto pero creo que no hay opción ya o ayudamos a la gente que está viviendo la experiencia no tienes quien te ayude porque nadie te explica esto te presento el de dorado es por acá ángel no importa el nombre el color no lo olvides nunca siente esa fuerza esa paz esa tranquilidad y no te van a molestar vamos ya que la gente viene siempre no te llaman a acompañarme Alejandro también ¿de edad? 32 años ¿quiere ser tu novia? ¿tu pareja es tu novia? es una pregunta tonta si de verdad la quieres y te haces sentir lleno y de verdad es tu pareja porque está contigo ¿qué chingados estás haciendo poniendo la pieza? tú estás contactando porque encontraste un proceso de acero si te llamó la atención no pasa nada nadie me juzga por eso estoy haciendo concierto necesito que reacciones tu lugar con ella porque le estás dejando ya ahorita no pero le estabas dejando el lugar que tú tienes ahí estás con ella oye carajo en el americano hay muchos reyes mi vieja mi campo y mi equipo no sé lo que están haciendo y nadie me viene a mi campo a mi vieja y a las cosas a decir nada o sea te vas a grabar porque energéticamente estás dejando eso está bien que juegues videojuegos por ahí es lo que contactaste ahora vas a tener que estar bien listo para seguir jugando videojuegos y no contactar con oscuros porque la pones en riesgo y tienes que llegar al punto donde si es el videojuego por tu pareja pues vas a escoger porque va a llegar ese momento porque el videojuego a veces es una entrada para estos seres porque no te estás poniendo sensible puedes jugar videojuegos cuando te sensibilices contigo mira nada más lo que estás viviendo y hay muchas cosas que no se acordaba y por eso se acordó porque si se acordó del sentimiento que le dio de impotencia de vivir lo que vive me equivoco claro que tú no lo ibas a ver por más que estés mandando leche al marcial si tú los estás metiendo te estás haciendo tonto necesito que los escuelita al bebé porque tú los estás metiendo y no te estás dando cuenta porque crees que te doble la cabeza porque crees la energía de ellos en cambio ahorita no está todo dolor de cabeza no que muy fuerte es no que no se van por el amor de Dios piensa entiendo que no tenías la información a partir de ahorita la tienes y la estás poniendo en riesgo a ella no sé muchas cosas que le digo pero yo me digo todo lo que he visto porque las mujeres piensan que esto no es mamá que se lo están inventando que están soñando no, no, no no es un sueño y tiene que ver los sexuales con ella y tú en tu lugar los viejos lo mismo le digo a otros hombres muy de negocios y muy de empresas y yo digo oye güey de qué me sigo que tengas toda una organización bien bonita con Carlos y Momodelo y nada más que arrastrada de estar metiendo a tu mujer igualito que estoy diciendo a ti y no es por lo que tengas es porque lo que eres despierta venga a mi recuerdos no importa de verdad se mete en tu casa porque es tu tema pero de verdad es en serio y no tienes que ser el más macho de toda la colonia lo tienes en el género es que una suficiente para los seres etéreos y extraterrestres ¿sabes? por eso te dolió la cabeza desde que entraste te vi pero pues como se me olvidó preguntar tus temas pero sí pensé pues si le dijiste no voy a contar la práctica y mira me sorprendió que bueno entonces sí tienes salvación porque tú no has aceptado tu contacto con la ciencia pero hay gente que no aguanta porque sé que son contactos con la ciencia tú bendiciones pero a partir de hoy ya se consiente ya no está atrás pero creo que ahí está primero sencillo con mi vieja nadie se mete ya no hay chichos te lo vuelvo a repetir con mi vieja nadie se mete punto te lo vuelvo a repetir no hasta que lo sientas güey con mi vieja nadie se mete punto ni con mi cable ni con mi juego ni con nadie eso es un instinto de hombre y de mujer ¿estamos de acuerdo? eso es lo que puedes hacer que creas que no creas que ¿sí? tenle paciencia es buen hombre pero tiene que entender que el control no lo puede en un momento y ni modo es bien a partir de ahorita ya es su elección yo bendigo lo que le diga tú tienes que tomar decisiones y el fin hay que entender que tú no contratas eso o que los identificas en un momento ¿estamos? puedes jugar videojuegos que te han metodolado ¿ok? ¿sí quedaste? yo no yo no estoy para me dejando pero perdón ¿me querías a Alex Alex cero excusas desestresa tu pe eres tu pinche casa eres tu vieja punto cero excusas mira que fácil ¿estamos? eres buen hombre no estoy diciendo que seas mal hombre estos güeyes no se fijan en gente mal ni en gente fea se fijan en gente muy bonita y se fijan en el mundo ¿ya quedaste? ya no te vas a subir el cabeza como hubieras dicho cuando no traes te hubieras sido un hombre ¿seguro? sí ¿quién tenía de este lado? a diferencia de lo que escucho yo desde que llegué cuando me presenté y eso me esperé escucharla desde aquí entonces yo vi profesiones en el hombro ¿de qué? mucho con la cual y para mí con la cual fui teniendo mucho con la actual interna desde siempre he llegado en mis ocasiones como me dicen los ¿me imagino? no, si les ves aquí vamos a entrar en un tema donde nos vamos a entender rápido ¿está libre esa silla? a ver siéntete aquí para hacer un experimento y ahorita te regresas ok, vamos a entendernos en el idioma cuando alguien está en el oficio donde tú estás vas a entender bien consciente de lo que te voy hablando a tu forma conmigo me buscan muchos doctores y enfermeras que ya lo has visto es porque saben cuando alguien va a morir tú también lo sabes desde que llegas a la escena ya sabes casi casi que tú no no sabes así como diciendo no, no, ni le muevas a los servicios básicos ¿no? eso te hace de alguna manera ser vidente quiere decir que tú estás en un momento muy hermoso que es cuando se está desencarnando alarma y tú no me estás como de metiche me explico o sea ya eres así como está bien no, no está bien le sigo no le sigo listo ¿no? porque cuando alguien se desencarnan sabe cómo lo estás puerto y tiene la libre decisión de decidir si se la arregla así o dice no, no, no no te preocupes sale quiere decir que tú tienes la habilidad de percibir estas realidades hasta que vamos bien ¿ya se te empezó a bajar tu infranquilidad? muy bien exactamente luego lo que me dijiste volteé a ver una serie y dije a ver y tú me dices que es bombera cuando ustedes saben reaccionar en situaciones que muchos de nosotros no y te faltó la confianza de cambiarte de lugar la gente de ahí no es mala solo estás sintiendo la sinergia energética y tienes que aprender a sentir donde estás cómoda si te bajó la ansiedad pero como esta ¿te gusta la reina Lina? porque si intimamente alguien que está en eso no, te vas a acostumbrar a tú puedes estar en un incendio haciendo pipí sin problemas y no era nada estar ahí no, mi reina no, no venimos a sufrir para eso este es tu oficio allá te la reinas aquí no aquí es cachondeo espiritual eres hipersensible paz persona altamente sensible muy bien entonces ya que te quitamos ya que se te quitó tu incomodidad y ya entendiste que los la gente los amortitos te lo dicen síguele ahí muere ¿cuál es tu? mis contactos o los que se me acercan normalmente han sido creo han tenido una diversidad ok nunca he visto luz nunca he visto luz todo eso es todo es todo no tiempo pero estás viendo una persona que se desencarna al momento que se desencarna un humano es luz completamente velo velo bien sientes paz cuando se está desencarnando fuera de toda la escena que se impresiona te pero sientes paz de esta cosa ¿verdad? estás viendo luces de luz cuando una persona muere se convierte en automático en uso de luz si ves desde luz aclaro psicológicamente ahora síguele pero tienes pretendientes muchos exacto muchos claro porque se quedan ahí y se quedan por mucho tiempo exacto porque no los has corrido te incomodas y te rebeles pero usted regresa a la gente cintia me dijo yo lo platiqué en mi parte de recibirlo súper delicadamente de ahí ya es así más o menos lo estoy no decidí no ahorita no tengo la paz mental por la vida humana como para todavía cargar con ustedes demasiado explicación de la afroja te queda claro que si ves eres de luz y pretendientes y aparte estás en tu oficio que de por sí tienes que concentrar y la idea es que no vayas desconcentrada estamos de acuerdo porque el reino con usted es tremendo ¿cómo le vas a hacer para no llegar desconcentrada y nada más llegar con tu clarividencia? ah, esto es secreto ¿no? perfecto como veramon verá te voy a presentar a los elementales de la naturaleza ¿ya los conoces o no? pues no son unas luces chiquitas tú me avisas cuando lleguen ¿cómo es el tamaño? sí también el tamaño ¡qué chingos! pero ahorita los vamos a concentrar ¿ya llegaron a tus pies? ahí invitanos ¿ya llegaron? no, ellos sí son desmadre ¿ya llegaron? ah, por favor imagínate eso ¿tienes el valor de meter tu incendio y sacar un muerto descripado te voy a darle vida y tú bien tranquilo y duermes en paz y no te puedes imaginar unas bolitas echándolas en tus pies ¿ya los sentiste? no bueno, imagínateles colores imagínate unos colores ¿cuál? muy bien ¿qué otros colores hay? chacto muy bien todos son colores vivos ¿no? fíjate bien diles que te están molestando esos seres y que nunca más dejen que se te aproximen cuando tú llegas a un accidente o alguna situación de emergencia a ver, ya se los dice piénsalos y díselos primero díselos con tus pensamientos ¿qué les están haciendo a los seres que se te acercaron? vaya ¿has visto a paz? ya ve lo que se están haciendo si te presenté a esos es porque tú eres eso tú no eres un alma vacío maní patrón y yo fluyo no, tú eres un alma cargada de adrenalina y vienes a sentir emociones pues no te puedo presentar a no ser que esté todo linda así ¿no? ay que linda eres no tengo que sentarte algo parecido esto es solo lo parecido así ¿qué les están haciendo? ¿ya viste lo que les están haciendo? ahora mandalos a tu casa todos los lugares donde ves cosas feas les aventaste al kinder ¿y quién se mete con un kinder en el residuo? vos algo ¿ya los metiste a tu casa? a partir de ahorita ellos son tus invitados de honor cada vez que vayas a una emergencia son tus huéspedes distinguidos cada vez que estés en tu casa y pobre de tu pareja donde no te corte bien porque ellos sí lo pueden hacer sentir incómodo a partir de ahorita tú controlas todo pero necesitas algo de tu adrenalina y los elementales de la naturaleza son lo más parecido servido ¿qué más? sería bien fumado pero sería un niño saber ¿qué? sería un niño saber no no a ver primero no se creen esto segundo no eres un dinoide los dinoides es una raza de cuarta dimensión cosa chistosa no son tan agresivos pero cuando la gente los ves por algo y yo te digo que tú no eres un dinoide tú no eres un dinoide no que soy yo primero tú también eres un extraterrestre pero puedes decir que sí pero tú no eres un dinoide primero se tienen que alejar y más como me estoy parando enfrente de ti ya se alejaron ya te dejaron en paz enterraron en neutral ¿qué está enfrente de ti? ¿qué te estás imaginando? no sé pero no tengo ¿qué te estás imaginando? ¿en tu respiración? a ver tenemos a una ballena ok y tenemos a otros seres pero tiene una ballena ¿y yo qué seré? ¿soy parecido a la ballena? ¿o soy parecido a qué? ya te hice conciencia mi chito está en los lentes porque te parece en los ojos ¿qué soy? estás viendo un pinche tirano sobre los reyes en chiquito y no puedes ver otra cosa ¿sempre es así? ¿los conozco? ¿esos de qué no estás hablando? estos no son tan molestos mira ¿qué se fueron? son así como ah ya ya se nos fue la mujer ya bailamos entonces se fueron ¿no estás viendo un delfín? no no son las mujeres son las tuyas soy un sirián un delfín si estás viendo un tirano sobre el reyes en chiquito un delfín en chiquito ya te imaginaste un delfín en chiquito dile güey metele un boletazo a este cabrón porque me está coquetérico que me hicieron creer que soy uno de ellos ahora porque si fuera si fuera tu familia aquí estarían defendiendo sus derechos ¿eh? tú viste una ala tú viste una ala a ver imagínate esa ala o sea haz tu brazo así y dime si tienes algo por encima lo que tienes que hacer ¿no querés una ala? ¿qué tienes? sí, tres dedos ¿no? de la ala y así como si tuvieras aquí que es muy chiquito una alita chiquita y del otro lado también y mides como 2.40 ahí es volver entonces le calculas las alturas ¿sí verdad? y el color muy alegre muy bonito vean te presento a los de la constelación de Liga L Y R A tú vienes de las aves y se te ocurre la cosmoca oigan esos le dijeron que venían se les hicieron pasar como ustedes mira acúsalos acúsalos ¿ya viste a las aves como tú? esa es tu familia cosaca ¿cuál se siente mejor? solo te ha caído te acabaste cuando te incomodes en un lugar te paras y te pones en el otro no eres la gente es la sinergia energética y si no te sientas allá y si no te paras como se paran todos y si no rompes el contacto energético y vas a la mano o sea yo tenía que platicar con su vida personal para que vean que aquí no venimos a estar de héroes en el incendio yo pasé una notada que es tremenda y para pasarla me pongo cosas psicológicas como ustedes porque algo inconsciente no es eso pero la vida no es una notada tenemos la fuerza para pasar por eso pero me lo ahorro cada que pueda ahorrátelo cada que puedas aquí no estás escuchando ¿ya entendiste cómo una gente con alta sensibilidad puede estar justo en muchos lados y tienes la adrenalina porque te prepara el cerro y el edificio y para que hacen todo lo que hacen ustedes que bonito entonces que ya no te contoremos pinche ya nos hablan mira chécate la aguas son tan chinguelas que cuando los humanos fuimos introducidos al planeta la planeta tiene un hombre les desconectó su canalito energético así y todos callaron pero como pinches pollos costizados mira la historia porque ella estaba teniendo un gozo de verlos ella creyó que eran uno de ellos y como le hicieron creer que era una de ellos ella tiene un gozo porque creía que venía de ellos sorpresa de inmediatamente llegaron los otros como si les quiere hacer caso es su decisión pero ella viene de nosotros una de las dos son las antiguas de luz de la galaxia y los otros son unos peleles de cuarta dimensión que bueno tuvieron que ver en la creación del cuerpo humano pero la gente es que mira los chuchuchu ok no son tan agresivos pero son más razas por eso eso ya lo tienen solo a veces chico hay poquetes porque se dan risa ya quedaste ya ¿sentiste bien? ya quedaste bien mi niño tiene 7 años más sin embargo desde que tenía 3 años en México me contaba de su vida de su pasión y de como él me eligió porque había más como él y el mejor él me eligió pero él no es como era antes ella le gustaba ser como era antes así es como la princesa esta que estaba aquí entonces no le gustaba estaba en el Tinder y ahora ya está con el marido y teníamos muchos detallitos porque decía es que no mi niño siempre me habla estoy en el Tinder y me habla no me dejan hacer lo que la maestra me dice recurrí entonces a con alguien que se ha visto espiritual entonces voy con él y me dice sí es que el hijo tiene también es muy sensible tiene mucha luz ¿tú estabas con una interferencia del tamaño de un osteólogo? claro claro que lo está y tranquilo al momento que tú no se saludieras que me quiste a los elementales de la naturaleza en tu casa ya no lo dejan porque no lo está si te vuelvo a decir oye estas voces no me dejan atender a la maestra no les vas a hacer caso ni reinar y como le dije a la mamá ningún ser tiene permiso de hablarle a mi hijo más que su ángel y te lo crees ¿ok? ¿estamos? bueno pero tengo que acabar con temas ¿eh? ¿quién sigue? sé que está larguito porque tengo que estarle preguntando a todos bueno yo creo que el espectador que hace tiempo pero cuando yo dije que estaba el niño y alguien le dijo o sea que quiere sentir superberto al mundo no lo es creo que no lo acabe hoy en la primera pregunta del señor que dijo ¿cómo sabe si el hombre va a correr en cuanto lo dijo o sea hasta aquí en la mano para dar respuesta de que este es un recuerdo desde ese momento mis pies se lo siento me expanden o sea mi cuerpo está ahí estoy moviendo los dos de los pies y yo siento que tengo un espacio que me va a ir entonces eso me pasa muy seguido y por mis clientes uno de mis clientes van a la medicina y también es que no se va a bien con un personal de hecho un poco de valores de que enfocarse y dice que si usted ya todo un doctor que como y siempre El coaching, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad o compromiso que tenemos para promover más? Bueno, vamos por partes. ¿Estás imaginando? Así es, así es. ¡Ah, mira, perfecto! Este es un pensado de calorcito. Y de la unidad no sale calor. 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 Exactamente. Muy bien. Primero acostúmate a sentirte así. Y eso no es sentirte superior a nadie. Primero te metí a un miedo. De sentirte. Esto no es sentirte superior a nadie. Yo lo contrario. Así me anormaliza. ¿De dónde sale energía? De tus manos y de tus pies. De aquí y de acá. Y luego lo vamos por otras partes. Pero generalmente es más fuerte. Manos, pero ya es de aquí. Por naturaleza. Entonces, el momento que tú llegas con alguien, le platicas eso y te dice, te quieres sentir superior a todos, le platicaste un idiota. Pero el problema es que eres muy buena persona, entonces te queda grabado. Ese es el problema. Solamente estás sintiendo la energía de tu obra. Nada más. Y si ser superior a alguien es sentir la energía de tu obra. Guau. Pues, ¿sabes qué? Si hicieras superior a todos, porque te da sensibilidad. Eso no es un despertar. No estás despertando. Ya estás despierta. Todos estos ya están despiertos. Creen que no están dormidos. Pero ya están despiertos. Por lo tanto, tú no iniciaste ningún despertar. Solo eres lo que eres. ¿Y qué eres tú? Un alma de quinta dimensión. Hasta aquí vamos bien con la historia. Perfecto. Cuando tú llegaste, te empezaste a hacer así. ¿Cómo no? Ya viste todos los metiches que estaban. Llegan antes que nosotros. Llegan antes que los de la casa. No sé cómo le hacen, pues llegan primero. Entonces, cada vez que llegan, ustedes sienten que ya entran. Y cuando entran, se siente raro. Dicen, pues se siente raro. Se siente raro. Yo ahorita lo tengo que decir, porque tengo 52 años, no sé cuánto viva. Pero ya conforme vaya creciendo, tengo menos pelos en la boca. Indiscutiblemente esto pasa. Pues claramente lo vas a sentir, porque eres una gente y una persona sensible. Y como tienes esa sensibilidad, a todo el mundo le gusta acercarte. Y tú, oye, ya no tengo tiempo, ya lo pronuncié. Oye, licenciada. No, permítame, licenciada. No se vaya. Fíjese. Porque mi esposa el otro día platicó con usted, con el café. Puta, y tú estás así. Efectivamente, tú sí podrías poner tu stand de coaching espiritual, físico, motivacional de lo que quieras. Estudies lo que estudies. No, no te digan reiki, tetahili, axis, lo que se te ocurra estudiar, va a funcionar. Porque es tu misma energía. Si tú quieres no estudiar nada, tu misma energía va a funcionar. Entonces tú tienes que entender que toda la gente te va a buscar. Y tú tienes que saber cuándo platicar con ellas. Porque si no te cansas. Primero tú, luego tú, luego tú, y finalmente tú en el orden que quieras. Y ya después platicas. Entonces tú tienes que ser bien en esta contigo misma, de ver cómo me siento. Porque eres altamente sensible. Y la sensibilidad es videncia. Por eso que te sentiste así como... ¿Qué? No, si es un éxtasis. O sea, hay gente, aquí como que pues para yo venir más seguido. Pero en México, que como vivo, tengo tiempo de estar... Ah, platicas en México. Porque ya sé que... Platicas. Hay mucha gente que sí viene al chisme. Pero hay otra gente que no viene a oír nada de lo que yo hablo. Viene a andar de mediche. Y nada vas a sentir. Y eso es lo triste. Esto lo podría hacer cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier meditación. Pero no son conscientes. Como yo soy consciente pasa esto, como pasaría igual que ustedes. ¿Entiendes? Vas a ver con todas las personas que hable temas así. No lo entienden. Pero les va a ir cambiando en algo su vida. Y no se van a dar cuenta. Tú tienes esta magia. Simplemente gózala. Pero aprende a ser egoísta. Si ya sabes que sale energía de tus manos, de tus pies, de todo tu cuerpo. Todo el mundo va a estar bien a gusto. Están al frente de ti. ¿Y tú no lo entiendes? ¿Y vas a comprar tortillas? Y sí, señora, señora. Qué bueno que vino. Miren, no se diga en el nombre de Dios. Que la médica. Que los tigres. Que lo que sea. Y tú te atesaste todo el choro. Y te va a seguir pasando toda tu vida. Sin conocerte. Sin conocerte. Tienes un imán. Pero ese imán, mientras tú estés en paz, no hay problema. Si tú traes alguna situación personal, tienes que aprender a decir que no. Espérame tantito, señora. Es que me está hablando mi esposo. Es que está muy enojado. Es que está muy enojado. Pero es justo ahorita hablar con usted. Tienes que aprender a ser así. Es lo que le enseño a los niños a los jóvenes. Porque por pena no dicen esto. Para que no te incomode nada. Tienes tan buena alma que tu alma se recarga muy rápido. Por lo tanto, tienes 5 minutos de no pelar a nadie y en 5 segundos ya estás listo. Me explico que es muy rápido. Vale, en 5 segundos de no pelar a nadie, en 5 segundos ya estás listo. Es muy rápido. Aprende a manejar tus tiempos. Eso lo haces desde chico. Y si no se hace todo esto, me va a hacer más de todo la vida. Y es muy amplio, porque nada más. Siempre se muestra la mano de mí. Y si no quieres, siempre me da de esto, de las mismas rutas que querías. Y siento que no vamos a hacerlo porque no quieran a nada. No, o sea, quieren. Es como si me va a decir, no quieren ni a mí. No están tan tranquilos, o no quieren decir otra cosa. No, pero, ¿te acuerdas que dije yo que eres enemigo de un mexicano a otro mexicano? No. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Es nuestra cultura. Entonces, de todos modos, vas a hacer la mala. Porque te leen ellos aunque tú no abras la boca. Ah, pues entonces ahora sí les dices. Y si llegan y te dicen, ¿tú quieres ser mejor que nosotros? No, la verdad es que ni siquiera lo tengo, lógico. No me interesa ser mejor que nadie, contéstale como niña. Y lo vas a ir desarmando. El que debe, y si el otro se molesta por si veas, a ti no te importa. Y no te importa su opinión. Porque no estás llegando a decirle nada. Estás expresando un punto de vista. Así me decían a mí cuando yo le decía, no, espérame, es que tú estás quitando esto, pero yo no estoy viendo que lo estés quitando porque te la vives vomitando después. Y yo no estoy así como que yo me siento bien padre, bien bonito, y todo está vomitando allá. No, no, es que quieres ser mejor que nosotros, Alejandro. Pero cuando había problemas, ¿a quién le hablaba? Alejandro. Es cuando me di cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para lo que ha vivido. Tú tranquilo, tú no vas de al frente. Ahora dime lo que estás viendo. identifica lo que sentí aquí ¿qué estás viendo? ponle una imagen sí, sí, muy bien muy bien hecho para que las neuronas estén enredadas ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ya están todas desactivadas pero fíjate bien ¿qué sentimiento tienes en tu mano? duro quiere decir hazle así hazle así ¿ya quedó? ¿listo? ¿ya quedaste? ¿qué crees que hiciste? yo no sé quién te dijo que si tú quieres ser mejor creer lo que ella ya eres mejor creer lo que ella no acabas de limpiar energéticamente de los chips que traía y tú no te diste cuenta los desactivabas lo que yo le dije cuando me puse enfrente quedaban desactivados y tú los sentiste hechos añicos al momento que tú llegas sientes y ya estás como bueno y ya estás así ¡listo! ¿ya ves cómo no te quedas con nada? eres una limpiadora natural y nada y nada imagínate imagínate me describiste perfectamente por qué te dije lo leí a la cabeza de por qué le dije lo leí a la madre porque sabía que traía algo y al momento que siente lo que tú sentiste como un logro de un logador esos chips automáticamente no están hechos para soportar esa transmisión energética por esos circuitos por eso quedaban despedazados ¡pum! para que sigan tomando carnal no lo que traía así en la cabeza ¿ya viste la habilidad que tienes? eso quiere decir que cuando tú llegas y tú le hagas hacia alguien ni siquiera tocándola ya lo sentiste y puedes ver dentro del cuerpo humano por eso por eso por eso no de ti sí lo voy a hacer a ver venme mis piernas los tuyos se ven casi igual ¿no? a ver ven ¿qué diferencia hay? ¿por qué? ¿no? ¿no es así? ¿quiere decir qué? se ven igual pero no están igual ¿qué les encuentras diferente? ahora que yo te hice concierto ándale ¿por qué tiene más soporte este lado que el otro? ¿estás viendo perfecto? ¿por qué tengo una cirugía y tengo un mejil desde este lado ven al que me cambia hasta la forma de cómo los músculos tienen su forma efectivamente mira ya ves como si ves dentro del cuerpo humano ¿tienes esa habilidad distinta? ¿sabes? no ya está desarrollada nadie te la puede desarrollar y nadie te la puede quitar y el segundo esto dice que me diré siempre tengo que igual en la enfermedad de mi oye él siempre yo se viene y se está dorada en mi casa todo dorado en mi suerte en mi plato en mi papa en mi plato me diría que me quedé todo de tu piel y cómo está yo no lo he visto como una obra y quería ver como mi piel y no lo grababa de tu piel ¿te haré una obra? trasparé yo sí conmigo conmigo pero yo no no lo he visto no lo he visto ¿no? pero bueno me lo hablo ¿sí? es que yo era parte del oro parte del oro vuelve a te meter al oro ¿ya creaste eso? y dime si tienes una pierna o dos una sirena ¿sí? y esos brillitos que brillan hasta mi mujer en mi pelo largo los hombres no tienen verdad sí dígame ahí está tu familia dígame tenemos ahorita que estamos de tu compañero es que realmente voy a lugares y principalmente antes y a veces me empezaba con la cabeza hace un yo le doy a veces como sí yo que no sé me siento muy rara o sea y y no a lo mejor no posible al principio estaba muy ronquillo algún pertexito pero salgo y a los 5 minutos se empiece es energía voy a entrar al supermercado y claro te tomas tus 3 segundos 3 segundos si quieres 5 minutos 5 minutos de que hacemos calor prensa el aire y que vas a hacer te vas a imaginar que entras al supermercado y como vas a entrar al supermercado sintiendo lo que sientes este calor en tu cuerpo empiezas a sentir este calor y luego vas a sentir como calor calor en serio que ya no vas a saber si te lo estás inventando o estás debrayando o de verdad tienes calor cuando llegues a ese momento entras al supermercado no entres al supermercado así en automático porque estás entrando suave y entonces sientes la energía de seguridad y el calor tiene que salir como una defensa no aquí va a ser una ofensiva vas a ofender primero no a defenderte entonces prendes energéticamente y te metes al supermercado al hospital de donde tengas control y eso te va a ayudar mucho a bajar esa mal llamada ansiedad que es percepción de energía distinta así es como se dice yo me googleé de la señora que se puso la panambrada la piedra y todo para decirme no es una creencia ok no es una falsa protección gracias señor perdón ok apúrense con ustedes termino con un tema que tengo que platicar en los hospitales etéreos y si me da tiempo ya nadie se no es que tenía que preguntarle a todos ya lo sé yo quiero saber si estamos estamos en esta dualidad pareciera que está armando de ley es que la yo creo que la humanidad se nos ha cambiado hay muchas evidentes de temas de ley o de los grandes hay muchas evidencias de las bióricas que nos está en en chistán si ellos participaron en la elección ¿está en la elección de la elección el piso 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 te lo voy a explicar te voy a platicar la creación del cuerpo humano de una manera muy sencilla de entenderlo para que entiendas lo sencillo del evento estaba la casa de los arcángeles y todos los arcángeles estaban viendo la tele la final del mundial conectados como hombre viendo la final del mundial y de repente uno se estaba haciendo pipí y ya no aguantaba ya no aguantaba ya no aguantaba dice voy al baño ya no aguanto pero la casa es de los pisos y el baño está en la parte de abajo ah baja ahí baja este arcángel al baño va a abrir la puerta del baño pero está al lado de la puerta de la calle y en eso oye que le tocan la puerta tac 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 haciéndose pipí abre la puerta y se topa cuatro planetas de agua y les dicen oye esta es la casa de los arcángeles si si pero permítame el punto de que el baño no 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 rápido rápido necesitamos una raza cósmica con esta característica eso es lo que tienen si oye pero estoy si por eso ah espérame entonces modifica los primates con mucho gusto ya está haciendo pipí este vio pasar 12 vasos oscuras 12 vasos de luz que iban pasando no tenían misión de nada iban pasando tú 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 y venga rápido modifica nuestro rápido ah sí pero ellos nada más hicieron esto porque ya y se siguieron y quedó modificado el primate y les dijo aquí están sus millones de humanos para que inviten encarnar a los que quieran aquí está servida cerró la puerta se metió a hacer pipí y se regresó a verlo al final del mundial si tú me entiendes esta historia en sencillez vas a entender la creación del cuerpo humano ellos nada más pusieron una parte pero no tienen la menor idea de tu cuerpo porque no son ellos quiere decir que nadie te controla y que nosotros somos una raza cósmica preciosa que estamos al igual que ellos yo lo dije siénteme yo voy a las manurizas a hablar yo voy a hablar hay quienes que me preguntan ¿cómo estás con tu familia con tu esposa y con tus perros? no, entienden ¿cómo te amas y te odias al mismo tiempo? y yo pues así y en automático ven mi aura y ven los intercambios eléctricos como si fuera la fotografía del cerebro como si fuera las centellas que se van antes de que llueva así se ve el aura y ellos wow así nos ven ¿tú crees que ellos saben algo de ti? no no porque tú hayas pasado y regalaste una llanta sabes cómo funciona el carro el otro puso un pistón el otro puso el tanque de gasolina el otro puso el asiento pero ellos por separado no saben cómo funciona el carro el que maneja el carro es el que sabe cómo funciona eso es ¿lo entiendes cómo está? muy bien y aquí pasamos al otro tema todos allá afuera saben de nosotros y yo todavía te lo puedo peor es que allá afuera se sabe todo de todos no hay secretos pero tú lo ves en la parte como te han enseñado no es que los tipos controlan no es cierto si nos controlaran ¿tú crees que los dinóides no hubieran hecho oficiales? no te preocupes ahorita mismo me tengo que retirar porque tú lo estás haciendo a por ciente o los reyes que le pusieron a los chicos me hubieran dicho ay Alex no, no te preocupes no te preocupes mira lo encontró todo para mí no, yo ni les pregunto el algo de aquí porque el planeta nos da ese lugar solamente que no lo sabemos usar pero si alguien te convence de que somos todo lo que me expresaste pasa esto ¿ya estás hablando? bueno una gran una gran inteligencia porque juega videojuegos una gran adrenalina porque es capaz de traparse un techo para de cabeza y un techo mortal y carparado o sea son gente que pasa un límite y mira quiénes los fijaron en ellos porque así somos de poderosos pero no lo entendemos ya vas captando lo que somos y parte de nuestra naturaleza humana es tener una amnesia muy necesaria para vivir emociones porque si de por sí cuando hacemos un error en nuestra vida desearíamos no haberlo hecho nunca imagínate acordándote lo de tus vidas pasadas potencializado por tu cerebro y tus emociones ya te perdiste por eso es que tenemos una amnesia no por castigo entonces ya captamos que lo de afuera no tiene nada que ver adentro y que nosotros controlamos todo en todo momento porque nosotros somos la decimotercera raza al lado de las doce razas principales de luz de la galaxia imagínate en un lugar que tenemos al igual no importa que a tu cuerpo le duela todo se envejezca se te cae el pelo te salgan arrugas no les interesa porque saben que el cuerpo es pasajero es el alma que está ahí y no cualquier alma es invitado a encargar a este planeta ya te di claridad entonces si puedes pero no te lo imaginas lo puedes hacer con los ojos abiertos no te explico si no me buscas si todavía no es un lo que pero me toca preguntar a este lado si quedaste y no creo ¿cómo podrás lograr a tu mamá a entender que que uno maneja el lado creo si no me lo recuerdo ya te lo había dicho en alguna plática mi reina yo sé que la duda se toma no me queda ninguna duda pero aquí no inviertas los papeles nosotros somos los que queremos ayudar a los hijos y de plano cuando yo le digo a mi hija a ver mi reina ¿vas a salir con este hijo de todas sobre reina madrecita linda hermosa? sí nada más esto 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 sí ya llega un momento donde la tengo que soltar que experimente ¿verdad? oye que mira ya te dije mamá perfecto es amable sí la tienes que dejar a la que experimente no es duro con saberlo créanlo tiene mucha luz aunque no esté segura lo está logrando tiene dudas para eso estamos pero finalmente ella sabe muy bien lo que tiene que hacer porque es instintivo y tú no tienes que ver con ese instinto ¿sale? eres de luchado de mañana te felicito si te quedó la respuesta directo de tu ángel que te haya no quiero preguntar en algún video una señora pregunta bueno a una señora le comentaba de por eso ella recolectaba piedras entonces nosotros tenemos un hijo recolecto de piedras pero también pero piedras no no es cuarzo porque hay gente que solo cuarzo y también quieren entender porque hay gente que solo cuarzo pero solo cuarzo porque les gustan las cuarzo cuando un muchacho o una persona o un hombre recolecta cualquier tipo de piedra lo más seguro es que es un lemuriano y tú tienes mucha evidencia confirma o es lemuriano como es lemuriano yo me burlo de ellos porque tienen este instinto de que pasan por una construcción ven el ladrillo roto esta piedra me escogió me la tengo que llevar a casa y son capaces de llenar toda una bodega de piedras no lo van a poder evitar es parte de un gozo que él tiene no tiene una comunicación con las piedras a ese grado es un sentimiento de recolectar piedras y llevárselas a su casa las mete en su cueva y ahí las deja y para ti puede haber un desorden pero él sabe perfectamente en qué orden están aunque estén todas arriba de otras poco a poco me le he diciendo que tiene que soltar de recibir está bonito que viva la experiencia porque es un uso para él no lo frustres que levante la piedra y luego regresa no, no es que no sabes lo que se te vecina te va a formar la mina de las piedras de la casa de la muriana porque lo he visto en gente grande o sea de un momento me dicen no puedo alejarnos no puedo evitar comprar piedras si los chavos se la regalan si no las va a cuidar no necesita que las mire nada más regálanas entonces mételo a que experimente porque para él es un gozo no lo puedes castrar de que viva ese gozo porque es un gozo lo ves de vez la sonrisa y que viva la sonrisa de otra pero no por un respeto no por un equilibrio por el gozo de dar y recibir nada más porque si no les va a llenar la casa no, no, no no es nada ¿qué hora tiene? no, no espérate que empieces a ser más independientemente económico y un día te diga papá me gasté todo el animal en una cajuela de piedras lo he visto y llenan los carros con las cajuelas de tanta roca ¿quién quiere? así ¿y dónde vamos a emitir eso? gozo de doy y recibo no porque sea no porque no la saques de su lugar no porque para ir su lugar es a su lado es por su esencia la novia ¿sí? ¿se me entendieron? gozo ¿quién dice yo y él va a confirmar? ¿quién dice yo? ¿qué lo está abrazando? no, 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 no no sabes te lo vas a imaginar ¿qué crees tú que lo está abrazando? ¿o él piensa que lo están abrazando? es algo que lo está haciendo siempre ¿él cree que lo están abrazando? ¿qué crees que sea? ¿qué crees que sea? un albú de color azul ¿azul bajito? ¿es un azul más clarito en el centro? ah, es cofiel así es a ver bueno Uriel ¿no que no ves? se la canja el Uriel el objetivo es cuando tienes la necesidad de usar estas herramientas que las usas mientras no tengas la necesidad de usar las herramientas chisme pues tal cual esa chisme no a menos que te guste pero la verdad no sirve de nada allá afuera sirve la espiritualidad para que nadie te invente y te engañe de donde vienes pero la verdad es que no pasa nada ni siquiera evolucionas ni tienes más conciencia ni nada si me explicó en si el objetivo no existe es que tengas herramientas para cuando se te presente la oportunidad ajá chiquitos o grandes pero solo un naranja vivo y dijiste que no tenías mucho caso seguro de tu familia cósmica si te están desfilando enfrente le sentiste ahorita que me estás platicando ok búscate una luz naranja atrás de mí grandota ¿te la viste? ¿te la viste? está enorme ¿verdad? si te estás imaginando ahora dile que te cheques esas bolitas de luz dile si son de luz también y son las corrientes de las que estás haciendo ¿ya se paró? ¿qué pasó con las bolitas? ya se fueron corriendo ¿verdad? la cárcel se apriente lo pasaron ¿sabes? 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 ahí voy a ver ¿quién tiene dudas? todos van a tener dudas ¿pero si tiene dudas o un ave blanca? ¿o no lo tenemos? ave que parece como unas alas es un aura a ver velo bien es un aura no son alas un aura no son alas es un aura que está constantemente así con brillos ¿y tú crees que son alas? es el aura de la cámara ahorita comentaste que me ha puesto el cuerpo en la la más adelante la velocidad con la que se te va a manifestar algo ¿puedes dirigir esa energía a lo que tienes? no alterar es tu realidad esto es de manera instintiva cuando se ve instintiva no porque sería como yo uso esa energía para manifestar algo no en esta realidad no se puede estás limitado por el planeta por el planeta me deje la verdad yo soy de la y me llevan fue como un deja vu fue así algo rápido me impactó mucho porque vi que vivíamos en una especie de esferas ¿sí? que se ven montañas de piedras no son esferas es el aura de los felinos porque acuérdate que los ovnis es la continuación del aura de cada felino entonces tú los ves como en esferas no son esferas es su aura es como su ovni entonces de ahí depende si están en el planeta o si mueven a otro planeta y cuando van en conjunto esa sabra se fusiona entonces se vuelve un noble infelino si te voy a divertir porque estoy riendo cuando le diste a ella de verdad mueve tu coja o sea yo empecé a ver mucho el sí así pero el poquito es muy delgatito sí naranja naranja amarilla que es lo que yo empecé a ver la esfera esa gran y de repente dije sentí la cola a veces y les encanta mover la cola y luego la risa ¿verdad? la risa la risa todo es gozo ahora entienden por qué me burlo de todo lo que me dicen pero por qué todo es risa quiero preguntarle si uno con eso como abuela puede también este hacer esa misma función con los nietos o la mamá en una niña de 9 años sí pero cuando la mamá se aplique tú ya pasaste el segundo también mi hija la mamá de ella pues tiene mucha experiencia si ella dice que entra a un cuarto y ella ve colores inmediatamente ve los cuartos de colores todo eso pero lo deja mirando todo eso ¿por qué nadie le explica que me busque con caño el de un son pero tú sí lo puedes hacer pero cuando tu hija empieza a ponerse trucha porque mi nieta cuando estaba más chiquita ya no me ha dicho pero hace como un año o dos si me decía que de repente ella sentía o ya no se caliza porque alguien le dijera que hiciera algo algo feo pensamiento de balcón que prende la estufa que sí es normal aquí la mamá es la que tiene que hacerlo pero tú también puedes decir nada más cuando entres a esa casa prohibido que todos le abren a mi nieto más que su amigo ya verá que pasa yo lo que vi fue un círculo blanco muy 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 blanco y como con una temperatura fresca como frijita no frío pero si algo frío entonces no y esa cosa es fuera blanca tenía colores de su alrededor no era como si fuera la luna así parecía una luna pero era toda sólida blanca blanca muy brillante pero con la temperatura fresca casi quedaba frío habría que ver pero tendría que estar haciendo así no sé si me dé bien búscame y terminamos en eso dime cuando estoy cayendo dormido si el murmullo es de raro si porque cuando estás cayendo te dormido estás a punto de esplenderte de tu cuerpo en automático tu sentido se avispan quiere decir que tu espectro auditivo se ensancha y empiezas a oír lo que siempre estaba a tu alrededor pero que no veías seres nada más por eso duró unas milésimas de segundos hasta que me despierta es normal no te preocupes es por eso ¿alguien de las personas que vienen el tínitus o es algo así? si el tínitus es ese que no se quita tienen que imaginarse un arcángel y buscar su sonido y si buscan su sonido en ocasiones baja porque son claveaudientes están sintiendo y oyendo energía diferente discordante como que está feo y eso ayuda en algunas ocasiones lo que decías ahorita de las competiciones y todo eso que no se han cumplido es la parte que se acuerda todo el tiempo pies y cuando todo la gente entonces las competiciones estas de que se pongan el ciclo rojo y de los bajos siempre no sirven de nada ¿qué hizo ella? tocó un chip de extraterrestres negativos energéticamente pues estás hablando de algo denso y qué sintió ay no me siento cómodo y qué le hizo y ya quedó ¿verdad? tú puedes tocar lo que tú quieras si sientes tus manos así como las pusieras como vagas no me les haces así o sea ah no me estoy masajeando ¿quién se puede saber? nadie y listo entiende que tú eres tu protección a un alma y que eres un alma de quinta dimensión y que lo único que va a pasar es que sientes energías que no te gustan y basta con que le salgas así si aquí le haces así lo que a ti te dé paz pero tienes que tener claro que nada te vas a quedar ¿ok? si no lo trae yo hay casos así pero si ya lo hiciste nada más cuando acabas listo no te puedes cargar nada vamos o sea que los murmuros cuando está uno dormido a mis seguidos siento que me dicen perdóname el otro día dije maldado a ver no te voy a decir cuando estoy dormido no perdón es un ser que está llamando tu atención porque ningún ser de luz te va a decir eso sí 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 eso me entiendo ningún ser de luz te va a decir eso quiere decir que es un ser de baja frecuencia llamando tu atención y si tú se la pones ya tu voluntad caminando contigo y le no me interesa quien se llama todo ese caso ¿sale? dos minutos a ver ahí voy cuando estoy viendo la televisión veo que se está quemando algo yo percibo la roma de lo que está quemando si veo que van a hacer una carne asada percibo el olor de la carne asada muy extraño ¿qué es eso? así como hay clarionientes tú hueles es una forma de evidencia también también el olor es una forma de evidencia y los sabores también los estás oyendo y estás percibiendo como si hubieras con tu evidencia porque finalmente todos somos eso a veces oímos 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 un arcángel y buscas su olor y en ese momento se ve este olor Rafael segundo pero es que luego se confunden sus olores como que andan todos los pero ¿quería? sí para utilizar mantras para bien naves para ver varias personas lo usan y es un bendito problema porque muchos de esos mantras no traen no traen vibración de la hora si tú lo que quieres es andar viendo naves lo mejor es que te sensibilices como ahorita porque ahorita pudiste haber visto todo lo que tú quieras o te pongas una canción que de niño chiquito o de joven o de adolescente te haya puesto muy muy feliz esa cosa tan tonta va a hacer que como que energéticamente pongas toda tu piel así y entonces a través de tu piel vas a percibir ojo tienes que ser bien clara que quieres percibir por ejemplo quieres percibir una nave de luz siéntela ahorita en este momento donde yo ¿cuál que? ¿síéntela? exacto exacto ya me decís esto es tarde si las veo el agua es mi 5 6 7 8 pero cuando regula estos desfiles son los seres oscuros no por lo tanto vuelve a sensibilizarte como ahorita y los sientes si quieres no los veas siéntelos y vas a sentir esa energía que se siente más densa más pesada ahorita ya nada más se siente más pesada que la nave esta compártelo ¿cuál se siente más pesada? oscuridad no se necesita poner nada para ver es creerlo y no por eso si el siente feo mucha nave y tú crees que nos invitan a una vuelta porque para ellos no les es importante cada cada las posibilidades no no tienen animales o sea aparentemente por medio de los animales ¿verdad? no no usan animales no hay animales en su plan es una quinta diversión todos tenemos o sea como como diría que yo conocí en un tipo por ejemplo los felinos que son la ballena la ballena la sirena cada uno tiene una tiene una morfología sí pero no tiene animal la ballena lo que pasó es que andaba de metiche la ballena de hora de andar de metiche se les conoce como los grandes huesos de los lloros son metiches de repente se aproximan y están aquí nada más porque están pero no hay ninguna relación de la ballena con el borrabajo no no porque son seres distintos ¿y cómo los identificamos? ¿a quién? ¿a los sentimientos? ¿en qué es tu esposo? en tu sentimiento si los sientes feos son feos si sientes bonitos son bonitos prueba porque es lo que va ¿en el sueño que los desea una luz blanca con el efecto con el centro de tu alrededor? ¿qué es? sencillo compárala con esta luz verde de aquí que todo el mundo vio compárala con la violeta con la azul con la naranja ya les volviste a sentir ahora compárala con la luz que tú me estás preguntando ¿qué le está pasando a esa luz? ¿ahí sigue? ¿se deshizo? compárala ¿cuál se siente mejor? ¿te va? ¿las de acá? ¿estas? ¿es que no te veo bien estas? ¿y las de allá no se sienten tan bien? en el sueño se siente muy bien en el sueño pero ahorita que estás consciente ¿cuál de las dos luces se siente mejor? ¿estas o las del sueño? las del sueño no se siente muy bien ¿se siente muy bien? sí te veo dudar no dudes en caso de duda te quedas con estas y los otros no se van a sentir ¿ok? tienes que buscarlo para que te veas un poco ¿ok? ¿dudas? si aquí eres mujer o por ejemplo tu hombre ya eres también la otra ¿es mujer? sí porque una parte de ti se desprendió de tu obra y está encarnada aquí en ti obviamente acá eres mujer ¿y las razas se juntan? ¿o es cada raza? cada raza vive en su planeta pero todas se juntan ¿pero se puede entender ¿no? entre razas no nada más entre ellos ¿ok? ¿cuál es amarilla? ¿todo amarilla o clarita no es cierto? o bien que también hay una parte parecida desde el azul ¿ya me tengo aquí? no quisiera gracias a sí quiero aclarar ese punto la verdad es que aquí no hay límite de tiempo pero su vuelo sale a las 3 y media entonces sí lo tenemos que llevar es que no había un problema la verdad no había un problema ni en Juárez se había entonces también aproveché para venir les prometo que voy a estar viniendo cuando yo venga les aviso oye voy a pasar a Juárez vengo por acá les prometo estar continuamente viniendo ¿ok? tenemos un grupo de whatsapp si gustan agregarse yo me agregué por favor para meter a esta persona en un hospital hospital es un ser de cuarta dimensión no pueden meter a nadie ahí porque no encontré su libre albedrío por lo tanto si se están imaginando que están metiendo a alguien están conectando con los seres de cuarta dimensión es un engaño ahorita que está de moda y conozco mucha gente que por querer ayudar no, yo me voy a los hospitales etélicos con que relajo de su vida ¿sale? cualquier cosa me buscan por favor ¿sale? les agradezco a todos ¿sale?